También les traemos otra historia dentro de nuestra sección con Raúl Hernández y Somos Muy Perros. Se llama Boeing, así como lo están escuchando. Boeing, Boeing, de toda la vida. Es un perro de aguas, pero claro, tiene la costumbre o la manía, o bueno, está siempre ladrando a todos los perros. Y lo hace de forma también desmedida. Vamos a contar su problema y ahora le preguntamos a Raúl cómo lo podemos solucionar. Boeing tiene cuatro años y hace solo tres que fue adoptado por Claudia. La química entre los dos surgió desde el primer momento, pero no fue así con los perros del vecindario con los que no sabe relacionarse. Al principio pensamos que lo veíamos nervioso, un perro nervioso, pero después cuando lo sacábamos y tal veíamos que eso iba más. O sea, ese nerviosismo era ya como un resentimiento que él tenía y eso. Y entonces pues eso lo reflejaba con los otros perros, con las actitudes que tenía con los otros perros. De los ladridos constantes cada vez que se cruza con otro can hasta un episodio en el que Boeing acabó mordiendo a otro perro. Y pues llegó a ser hasta peligroso porque tuvimos algún problema con el perro del vecino. Empieza a tirar de la correa. Y después pues eso incluso había veces que se ha tirado a morder y claro, tampoco es cuestión de llegar a más. Ante la imposibilidad de controlarlo, Claudia ha pedido ayuda a Raúl, nuestro educador canino. Pues ante todo hay que empezar a saber manejar bien la correa, ¿vale? Porque, bueno, Boeing es un perro muy nervioso y necesita cierta movilidad con la correa para no ponerse más nervioso y estar frustrado. Ante todo, pues este tipo de conductas no se pueden reprimir para que esa frustración no vaya en aumento. Para salir a pasear es recomendable llevar a Boeing siempre con correa, pero nunca con bozal. Le compramos un bozal también para ver si eso le calmaba un poco más o, no sé, lo único que hizo comprarle el bozal fue que la gente fuera más segura. Y cuando lo soltábamos, pues claro, la gente no se preocupaba, antes sí. Para sacar un poco esa comunicación que es lo que necesita Boeing, ¿no? Empezar a expresarse, a entender, el bozal imposibilita ese tipo de comunicación y por eso no lo usamos. Tenemos siempre la precaución de que, bueno, de que no acceda a ningún otro perro para que no haya ningún conflicto. Tras saber manejar la correa, llega a la segunda fase del tratamiento. Empezamos a exponer al perro, a determinados perros, pero siempre guardando las distancias. De tal manera que él siempre entienda que, bueno, que no hay ningún problema, que no hay nada que temer, ¿vale? Y que él con su dueño, con su guía se puede sentir tranquilo y que vaya poco a poco esa distancia donde él reacciona vaya poco a poco reduciéndose. En la falta de socialización temprana estaría el origen del problema de Boeing. El perro en sus primeros años de vida no ha paseado asiduamente con la correa, no sabe pasear bien con la correa, no se ha presentado de forma regular con otros perros. Entonces, cuando llega a una etapa adulta, pues existe este tipo de conflictos donde el perro no sabe resolver las presentaciones, se pone excesivamente nervioso y recurre un poco al ladrido como un acto amenazante en repulsa de la visita que le llega. Con todos estos consejos, Claudia podrá salir a pasear tranquilamente con Boeing en solo seis meses. De momento le cuesta algo, ¿eh? A Boeing. Raúl, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Somos muy perros. Oye, si sabes por qué le llamaron Boeing al perro, por favor, me tienes que decir. Pues no está muy claro si es por el tema del avión de la compañía esta famosa o por el canal de televisión del Boeing. Bueno, pues me pueden cambiar ahí a Murcia con esta también si quieren, al próximo perro que se adopte. Oye, cuéntanos la conducta de este perro de aguas porque aquí hay un problema de base, ¿no?, con el perro. Sí, es un problema. Esta familia adopta a Boeing ya con cuatro años y, bueno, parece ser que Boeing ya presenta este tipo de problemas. Ya cuando lo traen, no que ha sido desarrollado con ellos, sino que realmente este problema ya venía de base. Y, bueno, podemos suponer un poco que Boeing nos ha gozado un poco de este tipo de vida, de perro de ciudad, de pasear habitualmente por zonas y jardines. Y, claro, ahora nos enfrentamos a un problema de manejo de la correa, de manejo de conocerse con otros perros y estamos ahí. Pero, ¿cómo podría ser la vida de este perro antes, no?, esos cuatro años, que esté en una finca sin estar en contacto con nadie. Sí, efectivamente, en una casa que a lo mejor tenga un poquito de parcela, un porche, un gran patio y que, bueno, que a lo mejor al disponer de espacios suficientes para poder hacer sus necesidades y el perro, pues, bueno, está relativamente confortable, pues no, no, su antiguo propietario haya entendido que a lo mejor no es necesario sacarlo porque, bueno, si tiene una zona para hacer pis y demás. Esto, claro, desde un punto de vista a lo mejor, pues, yo digo, cualquier persona puede tener su problema y no tener tiempo para sacarlo, pero realmente a la larga, el no haberlo sacado, pues, causa este tipo de problemas. Oye, ¿cómo es el tema del uso de la correa, que es algo siempre muy importante? Vemos ella, la dueña, que lleva mucha correa, por otro lado lleva, o con la mano cogida también, como que menos correa para poder controlarlo mejor. ¿Cuál sería el buen uso? Claro, el buen uso de la correa es intentar que, entender que el perro no está hecho para caminar al paso, ¿no? Su necesidad de hacer varios cambios de ritmo durante el paseo es necesaria, con lo cual, elegir una correa relativamente larga va a posibilitar que el perro pueda hacer esos cambios de ritmo y no tenga que ir todo el rato reprimido ahí al paso creando una conducta que no es natural. Entonces, más aún para este tipo de perros que no han sabido pasear con la correa de forma habitual intentar con una correa larga que tenga bastante movilidad, o sea, bastante capacidad de movimiento, sin limitarla y poco a poco intentar hacer ver al perro que tirando no va a ir antes a ese sitio. Pero siempre desde esa perspectiva, porque si empezamos a reprimir al perro nada más salir de casa, que eso es algo muy común, que ya se han encargado la gente que trabajaba en el adiestramiento tradicional, de decir, no, el perro aquí, junto, conmigo, pegado, ¿vale? Esas son técnicas que ya no se utilizan, ¿no? Se intenta dar un poquito más de distancia al perro, siempre y cuando no tire, pero siempre se le posibilita un poco que se mueva libremente. ¿Y lo tienen que sacar más de la cuenta? Ahora me refiero, o eso también es contraproducente, o sea, por estar más en la calle o con más perros va a ir mejorando, va a entender ese entorno mucho mejor, o no, o tienen que ser unas pautas. No, realmente hay unas pautas y es más. Ahora mismo en los primeros pasos lo que hacemos es intentar que salga ahora donde no haya muchos perros o donde haya muy pocos, para relacionar el paseo con algo agradable y no ir directamente, como a lo mejor podían presuponer su familia, el introducirlo de forma exagerada, en pipicanes, en zonas, como queriendo decir, venga, vamos a todo el tiempo que no has estado socializado cuando eras pequeño, ahora te lo vamos a dar todo de golpe. Y claro, eso el animal no está preparado para ello. Este domingo estuve, bueno, en una zona común con mucha gente y la gente iba también a sus perros, ¿no? En una zona para comer y tal, pasar el día. Y había un hombre con un perro y a todo el mundo que se le acercaba con otro perro ya les decía desde lejos, no, 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 no. Claro, no arrimes al perro que ya verás que se va a liar. Y uno lo arrimó y la verdad que así, como un resorte, el perro saltaba muy violento, muy agresivo. Sí, el tema de, claro, cualquier perro puede tener algún tipo de problema dado por sus circunstancias y demás. Yo desde aquí decir también que cuando hay perros sueltos, la gente puede pensar, no, es que mi perro no hace nada porque por eso va suelto. Sí, pero hay perros como Boeing y como esta familia que realmente han adoptado un perro y no han tenido la responsabilidad ni siquiera de este mal comportamiento, de esta mala conducta y lógicamente el perro tampoco. Entonces, hay que entender un poco a estas familias cuando un perro está suelto que por mucho que no haga nada a su perro, pero que tienen que respetar que otros perros puedan estar en ese proceso de aprendizaje y que los perros lógicamente tienen que estar, pues eso, controlados y si algún propietario te dice, oye, no te acerques, que mi perro no es muy sociable, pues respetar. Tanto si es un perro como si es una persona, porque también hay personas, no, si a mí me gustan mucho, no toques que... Si luego te muerdes... Claro, pues está pasando por imprudente. Hay que respetar. Esto no son matemáticas, pero más o menos, ¿en qué tiempo se puede corregir una conducta como la de Boeing? Pues es muy proporcional al tiempo de la edad que tiene el perro. O sea, si ha estado cuatro años sin esa socialización, pues lógicamente el proceso se aumenta. También es el número de veces que lo saquen y el número de terapias o de intervenciones satisfactorias que se hagan lo que va a determinar eso, pero por nuestra estadística, mínimo unos seis meses, porque ya te digo, hemos estipulado un poco de que durante el primer mes lo que hacemos a Boeing es intentar cambiar ese aspecto de lanzarse o de estar muy enfocado al animal, de intentar sacar un movimiento de volver a su sitio y demás. El segundo mes intentar reducir las distancias. En fin, estipulamos o le damos al propietario unas pautas con unos cronogramas más o menos para que se pueda hacer una idea de cómo va la evolución. Bueno, pues en seis meses vemos cómo está Boeing. Efectivamente, vamos a luchar por él y que pueda pasear por las calles de Puente Tocino. Vamos, como un rey. Y así, en vez de decir eso de Boeing a ladrar, pues diga Boeing a pasear tranquilo. Con más perros, ya está. Raúl, somos muy perros. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Frank. Un placer, María. Un placer, María.